Ya te vamos a mostrar algunos de los ataques más chistosos de la red protagonizado por estos singulares felinos domesticados. ¿Arrancamos, muchachos? Vamos. Vamos a iniciar con este gato que se ve un poquito envidioso. Aquí tenemos así varios gatos en la producción también. Sí, sí, sí. Sí, mira, este viejito aquí sí es un aso de primera. Ya gastó seis vidas. Oigan, al parecer a esta más... Pues sí, pero es que miren, son animalitos y hay que tener mucha precaución cuando estemos grabando un video a blog. Como por ejemplo, chécate, dame lo que le pasó. No, córreme a sus garritas que le quedo atorado. Yo creo que encontró esta hambre, pero ¿sabes qué? Vámonos mejor con el gato. Este gato es gato madre porque... Sí, no hay gato, hay que hostigarlo. No hay que hostigarlo. Oigan, los niños entran a nuestra lista contra los gatos. Como a este pequeño que recibió la espalda. Bueno, pónganse abusados si tienen gatos en casa. Vamos a ver ahora, esta mujer se le hizo una vez. ¿Cómo son paqueros? No deben hostigarlo. ¿No todos? No todas van a... El mío no. Bueno, y si hablamos de provocadores, ¿qué tal este escuincle que por andar? No todos son así. Claro, pero ¿para qué los molestan a los gatos? ¿Para qué? Para ver, porque no todos son así. No todos son así. Pero en esta lista también a este gato se le llame el gato. El gato volador. El gato volador. Oigan, pero hay nichis que son astutos, como este que esperó a que su... El que sí es muy especial es este, la verdad, porque no sabemos cuándo ataque. Estaba cargando mal al gatito, hay que saber cargar a la mascota. La conductora toda profesional, ella no dejaba de dar su espincha. Y mira, pero si fuera de ella, ¿para qué lo anda ganando? Sí, por lo tanto, porque no todos son así. Pero aunque los gatos sean traicioneros, bipolares y mal... ...nacidos, también tienen sus ventajas. No todos, son astutos, independientes, inteligentes. ¿Qué es lo que ellos lo hacen jugando? La verdad, ellos están jugando. Es la inocencia del gatuno. Bueno, vamos a ver a este otro gato que también dicen que está muy manchado. ¿Por qué supes a él? Ah, lo dejó llorar. Bueno, ¿han oído el dicho de la curiosidad mató al gato? Sí. Ah, pues precisamente este video le hace honor. Sin embargo... Gato, cono. No, pero... Pero no, todos son iguales. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el éxito de Don Gato no siempre fue cierto? ¿En qué tan gato? En serio, Don Gato y su pandilla solamente tuvieron 20 capítulos donde salía Don Gato. ¿En Estados Unidos fue un éxito? Ah, no, más bien, ¿en Estados Unidos no fue un éxito? ¿En América Latina fue un éxito? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que nada más fueron 20 capítulos. Y uno pensaba porque yo me lo veía y decía... ¡Ay, no! Increíble momento de nuestro chef, Omar. Así es, Miguel. Muy rico a este fin de semana, sábado, dulce, ¿les parece? Sí, me encanta esta receta de hoy. De verdad, está muy fácil, además. Así que hoy mismo estoy seguro que lo van a estar haciendo. Gelatina de más. Y grenetina fresca. ¡Qué delicia! ¿Quién va a probar? Yo, y mena es la sommelier de la cocina. La sommelier, la catadora, la food y precisamente de esta cocina. Cuéntamelo, ya el fin, todos los fines de semana nos da su visto bueno de este bendito probete hoy en sábado. ¿Qué opinaste? Me gusta. Me gusta. No la vi muy convencida. Tal vez porque ella es más azucarada, entonces ya por eso le quería poner cosas de estima. Le gusta así todo lo a la comida salada, le gusta. Tal vez porque ella es más azucarada, entonces ya por eso le quería poner cosas de estima. Sí, la verdad, le gusta así todo lo a la comida salada, le gusta la comida salada. Es azucarada. Pues bueno, con estas incorporaciones a la receta, vamos con ustedes, chicos. Gracias.